Hola, soy Inés Achao Albecu, licenciada en Historia. Tengo un taller que se llama Viajando con Historia en el Programa de Adultos Aula Universitaria de la Universidad Blas Pascal. Queríamos invitarlos a participar de un nuevo taller en agosto y septiembre sobre Artigas, el federalismo rioplatense y la banda oriental que nos permite repensar los procesos de independencia americanos y los diversos proyectos de construcción de nuevas entidades políticas. Se dicta de manera virtual con 8 clases grabadas y clases una vez por semana por Zoom donde podemos discutir las distintas ideas presentadas en las clases grabadas. Están todos invitados, nos encantaría que participaran. Muchas gracias.